...del área deportiva de la provincia, Guillermo Tenualde, Jameis Espinal, representante de la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago, licenciado Samuel Grito, regidor ante la sala capitular de Santiago. Buenos días, distinguidos miembros del Comité Ejecutivo de Abasaca, buenos días, distinguidos miembros del Comité Organizador de esta nueva versión del Torneo Superior de Baloncesto de Santiago. Amigos y amigas presentes en esta presentación del Comité Organizador de este Torneo de Baloncesto. La verdad es que siempre he asumido los compromisos con mucho entusiasmo y mucho interés y con gran responsabilidad. Pero, en esta oportunidad, le puedo confesar que me resulta algo muy especial en este momento, porque me identifico con el espíritu con que el Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de Santiago ha querido emprender el éxito de este torneo. Y más que eso, y por las palabras y los anuncios, los proyectos, enunciados aquí por el presidente de la Asociación de Baloncesto, nuestro amigo licenciado Castaño, Emilio Castaño, me motiva y emociona mucho más saber que están definiendo lo que yo podría calificar como el nuevo baloncesto de Santiago, lo que se esperaba de ejecutivos, de deportistas y de personas comprometidas con el desarrollo de esta disciplina y con el deporte local y nacional como los representantes actuales del Comité Ejecutivo de Abasaca. Y mucho más motivado y emocionado estoy al ver que estoy formando parte de un equipo de hombres y mujeres que estarán con la responsabilidad trabajando en el éxito de este torneo. Que como ya lo ha dicho el presidente de Abasaca, se trata de un evento deportivo marca ciudad que la constancia, que el largo tiempo con que viene implementándose, desarrollándose, montándose este evento ya es parte de la vida misma, de la dinámica y del desarrollo de nuestra provincia y de nuestra ciudad y de todo el país. Seguimos y debemos contribuir a eso, debemos seguir siendo el ejemplo en términos organizativos, en términos de disciplina y en términos de calidad competitiva para el baloncesto de todo el país. y nos hemos comprometido a trabajar, a integrarnos, a vernos como equipo para verdaderamente apoyar el esfuerzo que está haciendo el nuevo Comité Ejecutivo de Abasaca junto a los clubes que constituyen el cuerpo operativo de esa asociación. Estoy viendo un ambiente de trabajo muy apropiado, lleno de interés, de responsabilidad, de capacidad técnica, profesional y deportiva alrededor de Abasaca y del Comité Ejecutivo que hoy se ha juramentado en esta mañana. Así es que nuestro compromiso es cumplir con el juramento que hoy hemos hecho. Darle a Santiago un espectáculo para que Santiago lo disfrute y para que el país exprese cuánto ha avanzado en baloncesto en Santiago de los Caballeros y la República Dominicana. Así es que buenos días y muchísimas gracias al Comité Ejecutivo por que nos hemos hecho intermitir volver a aportar a esta disciplina porque recordamos que en el 2015 también estuvimos al frente del Comité Organizador e hicimos el aporte que se esperaba para entonces. Soy un simple servidor y ha coincidido que en la mañana de hoy estamos presentando toda esta jornada de trabajo que se va a desarrollar y este compromiso que no es más que un compromiso público de servidores públicos y hoy estamos a 25 de enero fecha en la que en el país se designa el día del servidor público de la República Dominicana y servidor público no es solamente el que trabaja en el gobierno. Servidor público es el que trabaja para el pueblo el que trabaja para el país el que trabaja para la comunidad el que trabaja para la ciudadanía. Entonces en ese sentido aquí el día del servidor público aunque no seamos todos los que estamos aquí funcionarios empleados gubernamentales somos servidores públicos porque le servimos al país y le servimos a la comunidad. Así que muchísimas gracias gracias por habernos tomado en cuenta. Y bueno hemos escuchado las palabras del presidente del comité organizador del vigésimo séptimo torneo del baloncesto superior el licenciado Ramón Rodríguez Monchi vamos inmediatamente a escuchar informaciones que tienen que ver con lo que es la comercialización de este torneo la responsabilidad para el mismo decae en una figura que ya pues